Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy os voy a enseñar que hay en la maleta de Betty y Lucas ¡Vamos allá! ¡Ti, ti, ti! Me enseño mal Normalmente las cosas de Betty y Lucas no las suelo llevar en esta maleta No soy tan friki, lo que pasa es que la tenía en casa y he hecho... Aquí queda muy bueno Pero me la compré, no sé pa' qué Pero le acabo de dar un luso A ver, uy, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Le enseñamos las cositas que hay aquí? ¿A nuestros amigos? ¡Pachán! Voy a enseñar todas las cositas que les he metido aquí Cosas Cosas Si no Aquí están todas las cosas Aquí están las cosas ¡Que me maten! Vamos intentando decir cosas ¡Cosas! La cuarta ¿Qué digo? Aquí guardo las... Es que me sale cosa Al final va a quedarse cosa Aquí he metido, bueno, he hecho una mini maleta de las cosas que uso en su día Todavía hace un poco de calor para esto, pero estos son los chubasqueros Luego os enseño la ropita Primero vamos a ir con sus cositas de día a día Cositas Betty está así de nerviosa porque están las pelotas Pues no, oye, oye Betty Betty, quietita ahí Bueno, voy a resumir un poco como suelo cuidar yo a Betty y a Lucas Para mí es fundamental, sobre todo porque este tipo de raza, los yorkis y los pequeñitos y eso Suelen acumular mucho sarro en la boca, entonces les tenemos que cepillar los dientes o darle a alguna cosa Es fundamental que tengan una higiene bucal, dental, apropiada porque es verdad que se le acumula mucho sarro Con Betty es más complicado cepillarle los dientes con un cepillo, a Lucas si lo hago Porque, bueno, Lucas es muy bueno y se deja, entonces cojo un cepillo pequeñito de bebé Y entonces le voy limpiando los dientes con un poquito de agua, le voy limpiando para quitarle el sarro Pero en cambio, Betty no se deja Entonces, sea que existen en el mercado como cepillitos pequeños que les vuelve loco No les puede gustar más Entonces les doy esto, ahora ya es como que se lo guardan, es como su tesoro Toma, Lucas Y con esto pues, no, no se lo guardan, lo he dejado ahí, es el poder de la pelota Pues bueno, una higiene dental es fundamental para ello, pues por lo que os digo, ¿no? Porque además no tener los dientes limpios, el tener sarro les crea muchos problemas, acciones Incluso a la larga puede crear también problemas del corazón Normalmente los veterinarios te recomiendan que una vez al año le hagas una limpieza bucal al animal Y esto depende de cada animal, del sarro que acumule Es verdad que a lo mejor a los perros grandes pues no acumulan tantos arro Pero a estos pequeñitos sí Intento retrasarlo lo máximo posible para que no sea cada año Y si puedo, pues que sea dos años, cada dos años Por eso le cepillo los dientes, estoy con él y se deja Es una cosa, de verdad, lo de Lucas es increíble Pero aquí la enana no Ahora está comiéndose su cepillito porque les encanta ¿Con qué les suelo cepillar? A ver, estos son sus dos peines Les gusta muchísimo el momento del cepillado Tanto a los gatos, bueno, a Uma y Audrey se vuelve loca A Lucas no le gusta tanto el que le cepille Se deja porque él ya os he dicho que es súper bueno Pero no le gusta tanto En cambio a Betty le encanta Entonces tengo dos tipos de cepillo Que no pinchen, o sea que sean suavecitos ¿Qué pasa, Betty? Y luego este que es un poco pues para los pelos de aquí Porque siempre se les suele enredar un poquillo más Entonces le peino Tenemos que hacer un tutorial De cómo peinar a los perretes Entonces lo que hago es pillarle todos los días Sobre todo porque como les saco a la calle Tienen mucho polvo, van por el monte y tal Llego a casa y me gusta cepillarles para quitarles todo el polvo Y ya que se queden limpitos Y luego a continuación les echo colonia A mí me gusta esta Es colonia de cachorro Huele súper bien Bueno, esto que veis ahí Hay un montón de colonias en el mercado Es cítricas, no cítricas, atalcadas Esta es atalcada porque a mí me gustan Los aromas así con olor atalco Que me recuerda mucho a mi colonia Que ves así atalcada Me gusta esta que es de Nayeko Perfume Para perros es sin alcohol Y se lo echas así Es un olor como a limpio, a bebé Con el tema del baño Hay perros que no les mola nada Otros perros sí A Betty le flipa el baño Le flipa el secador No le puede gustar más En cambio a Lucas pues se deja Pero no, es como que no le mola tanto Entonces les suelo bañar con un champú adecuado para ellos Y luego les pongo crema Sobre todo para que el pelo se nutra bien Me gusta Vamos, venga, ole Otro paseito y tal Y a mí me gusta Como veis con el pelo cortito ¿Por qué? Porque es mucho más práctico Para mí, para cuando le saco almohadre y tal Porque si no se les queda todas las ramas pegadas No sé qué, no sé cuánto Entonces es mucho mejor, más higiénico Todo para ellos y para la vida que hago yo con ellos Pero si por un casual no me diese tiempo cada 15 días a bañarlo Tengo otra alternativa ¿Y cuál es la alternativa? ¡Champú en seco! Este es de inodorina de o spray Y huele también a polvos de talcón Le haces así Luego le cepillas y listo Y la verdad que aguanta bastante bien Es bastante práctico Esto lo descubrí cuando me tiré a cachorro Como todavía no se podía bañar Pues bueno, lo había tres meses Pues dije, bueno, lo había un poquillo así de regularcillo Le pregunté al veterinario Y me dijo, champú en seco Y a partir de ahí Champú en seco Tenerlo en casa para ellos es guay Otra cosa que es solo limpiarles Los ojitos Y lo hago con esto Novo Pet se llama Es como... Es quita manchas de lágrimas No es quita mancha de ropa Un producto que uso para limpiarle las lágrimas Que es un quita manchas de lágrimas Y además es natural Es este, es Novo Pet Y sí lo tengo que hacer Porque se les acumula Aquí como mucha suciedad Y eso les entran cosillas en los ojos Si no se lo limpio A Lucas, por ejemplo Se le crea como una costrita así Y luego se le va pegando, pegando, pegando Y se le va haciendo una heridita Entonces con un algodoncito Cojo, lo empapo Y se lo limpio Y la verdad que sale súper bien No hay que hacer ni fuerza ni nada Sino todo muy suave, muy suave, muy suave Esto lo suelo utilizar mucho en verano Creo que ya lo he comentado en algún vídeo Es árbol del té Esto lo que hace es repeler insectos Mosquito, garrapatas Cuando le saco al monte O están mucho en la terraza Lo que hago es añadir estas gotitas de árbol de té En un recipiente de agua con spray Les vaporiza Y entonces así están más protegidos Porque los bichos, el árbol de té no les gusta nada Entonces es una manera de protegerles Aparte que llevan también su collar Para encontrar un collar que les fuese bien Tela marinera Porque a Lucas y a Betty les daba alergia Pero bueno, al final ya ha encontrado uno Que dura ocho meses Y ese les va fenomenal Momento ropita Espera, ahora vamos con los juguetitos Betty Está claro que este es rosa Es Betty ¿Cómo llevan el tema de ponerse ropita y tal? No lo llevan muy bien Se lo ponen y se quedan como así quietecillos Y no andan los primeros segundos y tal Luego es verdad que se acostumbran y luego andan Pero claro, en invierno cuando hace tanto frío y llueve Una manera de protegerles es con el chubasquero Mi sensación es que muchas veces pasan frío y hacen Entonces digamos que tienen frío Entonces intento siempre protegerles Este chubasquero es el de Lucas Cuando se lo pongo parece el de Michelin Pobrecitos míos Que luego se lo quito y no se mojan ni nada Y es una gozada Si no luego en cuanto vienen a casa les tengo que dar con el secador Porque si no se ponen malitos Trajecito de Lucas Otro jerseicito Porque por las noches Si que a veces cuando hace de verdad mucho mucho frío Si que duermen con el jerseicito Y la verdad que ellos yo creo que lo agradecen A lo mejor me decís en los comentarios que les da igual Pero si es verdad que esta raza a ser tan pequeñitos Igual que los chihuahuas y tal Pasan frío y a mi se me da cosilla Entonces prefiero ponerles algo Otro chubasquero Y aquí está Y algún círculo de Papá Noel Que ha aparecido por ahí Y luego pues estos Me gusta muchísimo que me lo mandaron Con la capucha así de cuero Muy gracioso Este Que más tenemos por aquí Este también O sea como veis hay un buen armario Un buen vestidor De mis peques Y ahora vamos con el mundo juguetes Esto le vuelve A ver El mundo pelota Esto es una locura Y aquí Problema Que yo le compro un muñeco de estos Y le dura pues eso Una hora Los destroza Le quita los ojos Los rompe Le encanta Le encanta Los destroza Es una cosa No tiene relleno Lo ha reventado Los abre Se ensaña Este no tiene oreja Los rompe todos por aquí Esto le flipamos Les encanta Esto no es de ellos Esto es de Albert No sé que hace aquí Albert Oye un avión Saluda a Betty Cosas aquí de morder Huesos Pero mira como tiene esta Destrozada Ella es peli con su pelota Con sus juguetes Y eso Si cuido yo más o menos A Betty y a Lucas Por cierto Estrenamos cabeceras Si habéis llegado hasta aquí Os habréis dado cuenta Huesos Pero es una nueva canción Nueva cabecera Y pregunta ¿Quién canta? ¿Qué dice la canción? El mini trocito ¿Qué dice? Dejadmelo en los comentarios Y si queréis que os haga Un vídeo como este Como cuido mis gatitos También me lo dejáis En los comentarios Que ya me despido Que os quiero mucho Que le deis a like Si os ha gustado el vídeo Y el próximo martes Estaré aquí Con un nuevo vídeo Muchos besos Y como siempre os digo Sed muy pero que muy felices Adiós Que os quiero eh Adiós Tan 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 andan Tan 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 tan